El Ejército Sudanés y el Clubo para Militar Fuerza de Apoyo Rápido acordaron el domingo una ampliación de 72 horas de la tregua humanitaria, efectiva desde la medianoche del 30 de abril, hora local. A través de un comunicado, el Ejército Sudanés anunció una ampliación de 72 horas de la tregua humanitaria en base a la petición de la mediación saudí-estadounidense. La Fuerza de Apoyo Rápido hizo lo propio en respuesta, según su propio comunicado, a las llamadas internacionales, regionales y locales. Los paramilitares sudaneses detallaron que la finalidad de la tregua es abrir corredores humanitarios, facilitar el movimiento de civiles y permitirles acceder a zonas seguras. Paralelamente, la Autoridad de la Aviación Civil de Sudán anunció que el cierre del espacio aéreo del país se ampliará hasta el 13 de mayo. La medida excluye los vuelos con fines humanitarios que hayan obtenido un permiso de las autoridades relevantes y la aprobación del Ejército Sudanés. Hasta el momento, los enfrentamientos entre los soldados sudaneses y los paramilitares han acabado con la vida de más de 500 personas y han herido a 4.000, según datos del Ministerio de Salud del país. CGTN en español.